El día de hoy vamos a hacer un hermoso mandil con cosas que tenemos en casa En el kinder a mi hijo le pidieron un mandil y yo con toda la locura que tengo pues le hice este hermoso mandil de Mickey Mouse Vamos a necesitar una playera vieja y una playera que le quede exactamente a la medida La vamos a acomodar de esta forma procurando que quede una parte larga de la parte de abajo Esto va a ser para que le quede largo más abajo de las rodillas Y bueno vamos a recortar solamente la capa de arriba de nuestra playera De este lado vamos a doblar las mangas y vamos a cortar así como en pico Pero no debe de quedar muy picudo sino simplemente así doblamos tantito y después recortamos así Y esto va a ser para la parte del cuello Ya que las hemos cortado pues vamos a retirar lo sobrante Y yo corte un cuadrado, un rectángulo para ponérselo aquí enfrente Y también recorte el cuello de nuestra camisa o playera lo que ustedes estén recortando Y la parte de abajo también la recorte Bueno lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle una bastilla con silicón de esta forma Recuerden que si ustedes tienen máquina de coser es mucho más rápido Y se vería mucho mejor Pero como yo no tengo pues hay que hacerlo con cositas que tenemos en casita Así que vamos a hacer la bastilla de esta forma Ya que las tenemos la volteamos hacia la parte de adelante y vamos a pegar nuestras piezas empezando por nuestro cuello Colocamos un poco de silicón y pegamos nuestro cuello Ahora vamos a pegar nuestro cuadrado o rectángulo o lo que ustedes hayan cortado Lo vamos a pegar de esta forma Y con la parte que yo recorte de nuestra camisa de la parte de abajo pues se la voy a colocar aquí Simplemente voy a medir donde está la mitad y para poder pegarla Vean de esta forma Se me ocurrió ponerla así, así me gustó como se vio Así sencillo lo puedes dejar Pero yo le voy a agregar algunos detalles con un poco de fieltro que yo tenía negro y rojo Y voy a hacer un Mickey Mouse Su cabeza y un short Ustedes también pueden hacerlo de alguna playera o blusa que tengan color negro y color rojo Si así ustedes lo desean El chiste es meterle creatividad Y como a mi hijo le gusta Mickey Mouse pues yo decidí hacerselo de Mickey Mouse Y bueno voy a hacer también el calzón pero el calzón lo voy a hacer rojo Es un calzoncito o un shortcito como ustedes le llamen Entonces vamos a recortar lo que viene siendo nuestro short Y aquí le voy a hacer una abertura de esta forma que asimularía nuestro short Y bueno pues las vamos a pegar donde nosotros queramos Ustedes pueden hacer una mimice en caso de que tengan niñas o ponerle flores Lo que ustedes quieran El chiste es que le metan creatividad Y bueno yo con esta cinta pues se la voy a pegar de esta forma aquí Para darle un brillo bonito a nuestro mandil Vean Tengan mucho cuidado porque bueno en esta ocasión esta que tiene ondas Con el silicón si nos damos unas quemadotas Y bueno yo lo que hice es que recorte una C de Cristian Y se la pegue en donde va la bolsita De esta forma Si ustedes tienen el nombre empieza con la A pues recortan una A o lo que ustedes quieran Y bueno y también corte un mickey mouse color rojo Y un short color negro Para que se vea bien padre Y bueno y ya por último yo recorte unas ondas Vean y se las voy a pegar aquí abajo para que le de una vista padre a nuestro mandil Y bueno así de sencillo con cosas que yo tenía en casa Reutilice y pues quedó nuestro mandil super padre Espero les haya gustado a mi niño de verdad que le encantó Se nota en su cara siempre le gustan las cosas que hago para él Y más cuando son para la escuela son para divertirse un rato Vean Espero les haya gustado recuerden darle dedito arriba Suscribirse al canal activar la campanita de notificación Y si te sirvió este video déjalo aquí en comentarios Espero pues tengamos muchos comentarios de que si les sirve el video Y nos vemos en el próximo video Les mando un fuerte abrazo Gracias por estar aquí Dios me los bendiga Y excelente inicio de semana ¡Gracias! ¡Gracias!